Hola, me llamo Bayron Latouche, soy estudiante del posgrado en composición musical de la UNAM. La obra que vamos a escuchar está en Bribri, una lengua indígena de Costa Rica. El texto fue tomado del libro Poesía Bribri de lo cotidiano, 37 cantos de afecto, devoción, trabajo y entretenimiento del lingüista costarricense Adolfo Constén Laumaña. Este libro es una recopilación de cantos a Cuyume, un género poético cantado de carácter improvisatorio que es interpretado principalmente por mujeres. Mi composición parte del poema titulado Mika Yemeat Yasuretu Kaniki de Doña Francisca Delgado Rojas, que traducido sería Cuando mi suré me estableció en este mundo. Para grabar dicho poema de forma hablada conté con la colaboración de la Bribri a Adela López Vargas. Previo a la grabación, analicé este canto a nivel de morfología y sintaxis y realicé mi propia traducción. Ello me obligó a estudiar lo básico del idioma Bribri y entender un poco sobre lingüística. Esta composición musical busca dar énfasis a aspectos particulares del habla en idioma Bribri presentes en este canto. La pieza inicia con Ka-mundo, que también significa tiempo o lugar, y su aumentación Kaburu, gran mundo, Kaburu, mundo aún más grande. En esta sección inicial de mi pieza intento evocar el pasado remoto en el que Sudé, uno de los seres originadores de los Bribris, pone a la autora en este gran mundo. A continuación, en el poema, la autora hace llegar sus pensamientos hacia el mundo de su suré. Es importante aclarar que los Bribris no creen que van al cielo después de morir, sino que descienden hacia el lugar de sus originadores. Con base en esto, en la segunda sección de mi pieza, hago énfasis en la idea de los pensamientos de la autora y en Yasuré, Misuré. El poema finaliza con una estrofa de gran profundidad filosófica. Yo estoy en este tiempo y lugar con aquellos que están vivos. Este mundo amanece, entonces, ¿quién amanece? Yo amanezco. El gran mundo amanece, entonces, yo amanezco sobre este gran, gran mundo. Mi intención en la parte final de mi obra es resaltar los dos verbos principales aquí utilizados. Dos, amanecer del mundo y amanecer una persona. En Bribri son verbos distintos. El verbo Cáñir, amanecer del mundo, viene de prender o encender, o sea que el mundo se enciende. En cambio, el verbo para amanecer una persona es Shkenug. Al final de la composición, repito varias veces la pregunta-respuesta, ¿quién amanece? Yo amanezco. Para la armonía utilicé un sistema de temperamento de 31 divisiones por octava, el cual me permite crear sonoridades imposibles de lograr con el sistema tradicional de 12 divisiones por octava. La obra utiliza, además de la voz de Adela, sonidos sintetizados por computadora. Como pueden notar, es mi intención explorar por medio de la música electroacústica, aspectos lingüísticos expresivos del pensamiento tan sofisticado de Doña Francisca Delgado Rojas, a través de mi propia sensibilidad, siempre procurando mantener el respeto por el idioma, la cultura y la cosmovisión del pueblo Bribri, que también es parte de mi país, Costa Rica. Gracias. Gracias. ¡Cambique! 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 ¡Mica! ¡Cambique! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 LUP es una obra coreográfica de la costarricense Vicky Cortés, desarrollada a partir de procesos de improvisación con un grupo de 20 estudiantes del programa Una Danza Joven de la Universidad Nacional de Costa Rica. Dice Cortés que en esta obra quiere contar historias pero sin una lógica historias pero sin una lógica narrativa convencional. Se hizo una investigación sobre el cartón, que es el principal elemento escenográfico, esto permitió plantear un paisaje físico que se transforma, dentro del cual o desde el cual se desarrollan las diversas historias. Un colega lo describió como una escenografías. Un colega lo describió como una escenografía rizomática, siempre desmontable, reversible, modificable, con múltiples entradas y salidas. Es como una extensión del componente humano. El sonido se construyó a partir de una serie de improvisaciones con la voz de los mismos intérpretes. Posteriormente, yo desarrollé estos elementos como un diseño sonoro, que también tiene esta característica rizomática, sin principio ni fin, constantemente resignificándose en relación a las acciones escénicas y sin un sentido de linealidad o una sola lógica narrativa. Esta versión de la obra que van a ver es una videodanza realizada por mí, que busca, con una intervención de la imagen grabada de la obra en escena, agregar otra dimensión temporal, en donde los elementos visuales en movimiento conviven con sus resonancias como ecos. En este sentido, también lo visual se vuelve como una resonancia de la dimensión sonora. Gracias. 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 Gracias.